Hola mis bellas, ¿cómo están? Yo soy Diany Martínez, más conocida como Diany la Bella Bienvenidos a este, tu canal Por cierto, el canal más bello de YouTube No puedo con tanta belleza Y el día de hoy vamos a hablar del tema De servicios en su casa Oigan, no se imaginan lo mucho que pensé Para sacar este tema Pero pues, a petición de una de mis bellas Está aquí este tema, gracias a ella Le mando un saludito, muchos besos Bueno, entonces este tema es Deje sus vicios en su casa Oigan, basta, basta No les ha pasado con que llegan a la casa de alguien O una, bueno, más bien, pongámoslo así claro Una persona llega a tu casa y eso es Mirando la nevera ¿Y cuánto te costó? Y uno como que Dos millones Y vean, ese televisor plasma ¿Dónde lo sacaste? ¿Fue a crédito o lo compraste así? ¿Hiciste algún crédito? Y uno como que no Yo tenía mis ahorritos Y los compré, amiga La otra pregunta incómoda O sea, es que, que Mmm Ay, tan bonito este juego de sala, ¿no? Pero yo si hubiera sido Oye, lo hubiera comprado de otro color O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa a la gente? Si yo coloco un, un juego de sala Putsia Amarillo, negro El color que sea en mi casa En el espacio donde yo habito Es porque a mí me gusta ¿Sí o no? Pero, ¿cómo es que una persona va a llegar a mi casa? Simplemente porque se le era la gana Así, de sopetón, así ¡Pum! A decirme lo que yo tengo que poner en mi casa Y no, si ya está mandada a recoger Ay, yo, hombre Está mandada a recoger O sea, ¿por qué? Yo no veo la necesidad Es que no veo la necesidad Y no la hay No la hay ¿Ah? La gente se pasa O sea, yo a la casa de uno A mirar uno, ¿qué tiene? Mmm ¿Ve? Pero mira que ese letrero que dice ahí Yo no hubiera puesto otro A mí no me gustó mucho El que me gustó hueso Pero es que, güey, que a usted le gustó Mamita ¿Y ahí qué? ¿Y con eso qué? Hombre, ya ¡Basta! La gente no La gente no entiende La gente no está entendiendo Es nada, hombre Lleguen a la casa de esa persona Como gente Dejen sus vicios en su casa Oiga Y seguramente Ese tipo de personas Tienen ese comportamiento así Porque posiblemente En su niñez Tuvieron esos padres Súper permisivos Que el niño estaba Debaratando cualquier cosa Y arrancando No sé qué cosa Y hojas de esos cuadernos Ajenos Y cogiendo para aquí Cogiendo para acá Poniendo aquí Y la mamá ¡Ay, bepito! Juanita Esperancita ¡Ay, deje ahí, mami! Cuando le tienes que decir ¡Laury! Deje allí que Hablarle una vez O sea, háblele Háblele Hay que hablarle A esos niños Hay que hablarle Porque es que yo no entiendo Yo no estoy entendiendo nada O sea, yo es que yo O es que yo soy muy tapada O las cosas no están tan claras Porque no entiendo En serio Que no entiendo Y llegan a esa casa ajena A querer mandar Y cogen ¡Pum! La novela tal ¡Ay, la Rosa de Guadalupe! ¡Me gusta la Rosa de Guadalupe! Y está en caracol ¡Ay, hombre! Lleguen a la casa ajena Como gente que son No se va a decir Que uno va a hacer Un ronga La solapada Ahí nomás Como que No, normal Como su personalidad Que ustedes tienen Pero sabiéndose comportar Porque partiendo De que esa casa No es suya Usted no vive allí Usted no vive allí Entonces Compórtense a la altura Y, hombre Si tienen niños Hijos Pues Hijas Menores de edad Vayan enrutándole Dándole esos Bueno, patrones de crianza Para que esos niños A futuro No se vuelvan así O sea Muy imprudentes ¿Qué es esto? Yo no sé Yo no, no, no Yo no estoy entendiendo nada Es que no entiendo No entiendo No entiendo nada La gente O sea Se ha perdido Como que Ese respeto Para con el otro Todos lo miran Como pacíficamente Y ahí es donde Yo no entiendo Ahí es donde Yo me cierro Y hasta aquí Va el video Del día de hoy Dios te bendiga Gracias por mirar Mi video Comparte Comenta Suscríbete A mi canal Educa al niño Para que no sea necesario Castigar al hombre Pitágoras No entiendo nada No entiendo nada